Respuestas de la ciencia ¿Qué leyes describen el funcionamiento de un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico sencillo está formado por pilas, resistencias, motores o bombillas. Las pilas crean diferencias de voltaje que originan una corriente eléctrica a través de los cables y otros elementos que se resisten a su paso, como las bombillas, o que extraen trabajo útil a partir de ella, como los motores. Las leyes de Kirchhoff son dos reglas aritméticas que bastan para calcular matemáticamente los voltajes e intensidades que se dan en todo un circuito. La primera ley dice que todas las corrientes que llegan a un punto del circuito se compensan, tanta intensidad como entra, tanta como sale. La intensidad es la carga eléctrica que atraviesa un cable por unidad de tiempo, por lo tanto esta ley dice que la carga se conserva, es decir, en un circuito no perdemos electrones. La segunda ley de Kirchhoff dice que, dando una vuelta de circuito, partiendo de un punto y terminando en el mismo, los voltajes de las fuentes igualarán a los consumos que nos hayamos encontrado en esa vuelta. Como el voltaje es la cantidad de energía que gana o pierde la corriente al atravesar un elemento de circuito, esta ley solo dice que se conserva la energía. Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED. Radio 5, todo noticias.